Nos acostumbramos, tan mal estamos que ya no nos tocamos El viernes 6 de julio, en la guacana de Tracy ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Por dos copos de Durango Si es que tú lo tienes todo, para hacerme tan feliz Por dos copos de Durango Llevo por ti, es más bello que lo bello y más bueno El más grande continúa con los bailes espectaculares Qué tontos, qué locos, somos tú y yo Horóscopos de Durango Me gustaría creerte, pero tus excusas Le acompañan, Panda la Peligrosa Agárrate Por dos copos de Durango Estoy por otro lado Solo en la guacana de Tracy